Hola, soy Daniel Gutiérrez. Quiero enviarles un saludo desde Italia a todas las personas que me han colaborado, a la Fundación Esteban Chávez, a mis padres, a mis hermanos y a todos mis familiares. Quiero invitarlos este 5, 6 y 7 de octubre a participar en la clásica Perla del Ponce. Está muy buena, no te la puedes perder. Te espero. Chao, chao.